O 13, dependiendo de los países en los que viváis Y yo ya no sé qué cojones decir Así está bien Ey tíos, ¿qué pasa? ¿Se puede unir uno a la fiestuqui? Ey tíos, ¿qué pasa? ¿Se puede unir uno a la fiestuqui? Ey tíos, ¿qué pasa? ¿Se puede unir uno a la fiestuqui? Tú, en la próxima, en tu casa Volvemos a repetir Porque he dicho bien la próxima vez en la fiesta ¿Se piste? ¿Se piste? Y ahora, ya van a rirmea Una No 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 Mmmmm...